Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias a sus 35 años, Tamara Gorro está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Sus problemas de salud mental que ella misma ha confesado en más de una ocasión, y la separación con su marido, Ezequiel Garay, hicieron que se alejara un tiempo de las redes sociales. Tras un viaje de desconexión a Miami, la influencer reaparecía y confesaba que ya se encontraba un poquito mejor. De hecho, la semana pasada la pudimos ver disfrutando en la fiesta sorpresa que le prepararon sus amigos por su cumpleaños junto a su marido. Sin embargo, este sábado la empresaria ha tenido un nuevo contratiempo que la ha obligado a ir a urgencias y pasar allí la noche del sábado. ¿Cuál ha sido la causa? Dale al play y escucha las declaraciones de Tamara Gorro. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.